No, la administración pública municipal cuando yo salgo jamás tuvo ningún problema. Entregamos, creo que cuentas claras, entregamos cuentas limpias, entregamos siempre los programas y todo lo que nos alcanzó en los escasos nueve meses con cuentas claras, cuentas limpias y nunca tuvimos una llamada, algún proceso nunca tuvimos alguna llamada de ninguna auditoría, ni mucho menos y yo creo que todo esto fue derivado también de esa buena administración que se le dio. Salimos con las manos limpias y tampoco fuimos llamados a ningún proceso de declaración o declaración. La verdad es que en el ayuntamiento salimos con las manos en blanco, se podría decir, y con las manos en frente de que no se hizo mal uso de ningún tipo de recurso.